¿Qué haces? ¿Qué? Ayúdame, ayúdame a mi luz Ah, nos vemos, ¿qué lees? Sí, me encanta ¿Qué? Es un bollo, sí, sí Ayúdame, ¿eh? Sí, 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 sí Lo guarda Es ordenado como la madre Así, así A ver, ahí abajo Creo que no tiene Creo que no, le gusta Sí, no, no tiene A ver, abramos, abramos Mostrale Ay, abrí, cerrale Mirá el palito, mirá el palito ¿Dónde está? Sí, sí, en cálculo Mirá cómo está, mirá cómo rata Mirá, mirá La mujer es Pepe No me toco Ah, ya está Ahí, de verdad Hablale, déjame ahí que debe estar atornillado abajo Levantale el pozo para que se dé cuenta Cuando lo levanta hace ruido Hace tono, mirá Sí, el tono No, esa es la fantasia Esperá, no, 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 vamos a ver Es, pero vamos a ver Todos, todos, todos Ay, sí, están asegurados, ¿no? Ahí Ahí viene demasiado, ¿no?